¿Qué pedo San Luis? ¿Qué ha pasado en la semana? Si quieres estar al día pero te da un poco de hueva leer todas las noticias de todos los noticieros de la ciudad Y quisieras que alguien te resumiera todo el pedo en un video Creo que llegamos al lugar correcto Bienvenido al noticiero seminal ¿No se dice semanal? No San Luis se vuelve del tónico y ve medio naranja el rojo Un tralero con los segundos huevotes más grandes del mundo Los primeros son de un compa Y el pan se suicida Iniciemos Hace unos días subieron un video donde Pedro el balas locas camarillo Como le dicen en el barrio Y quien dicen es socio de la algodonera Bonfil Le tiró unos balazos a un tralero que solo estaba descansando Porque no quiso mover su carga Me va a decir una cosa oiga eh Si yo se va Ahorita van de puro Ustedes las pichas para las policías eh Te va la verga de aquí ¿Me está escuchando? ¿Qué no entiendes? Te estoy hablando Que te va a hacer la verga O te bajamos la carga Sí bueno Acá una persona muy prepotente Me está poniendo la presencia Me está tirando dos balazos Ya me está tirando dos balazos Ya me está tirando dos balazos Puta madre No voy a matar a la verga Mátame hijo de puta madre Mátame 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 Eh Te pones Vete ya Déjalo Vato deja tú la prepotencia Del dueño de Bonfil ¿Cómo carajo le hizo el tralero Para no tropezarse Con esos huevotes Se le fue a los madrazos A un güey que le estaba disparando Vato Al parecer el dueño de Bonfil No ha enfrentado ningún castigo Por lo que hizo a pesar Que está grabado en video Dicen los opinólogos Que esto es porque Es de los ricos de San Luis Y está afiliado el PRI Contacto pues Si el tralero le disparó Nomás por andar descansando ¿No crees que lo hagas Hinojar con esto? Eh compa Tranquilo wey Esto es nomás un noticiero Un chistecito y ya hombre Vas a ver que la semana Se les olvida Todo bien wey Nuestra ciudad se va a cambiar El nombre de San Luis Río Colorado A San Luis Río No tan colorado Al 11 de enero Nuestro rancho fue catalogado En riesgo máximo Contenemos más de 2500 contagios Y más de 374 muertes Confirmadas por coronavirus A consecuencia de esto El gobierno del estado Quería ponernos en código rojo Implementando un toque de queda Que comenzaría a las 8 de la noche Y terminaría a las 6 de la mañana Durante dos semanas Hasta andaban amenazando Con ley seca Pero convenientemente Aquí en San Luis Todos nos volvimos daltónicos No contaban con que Santos Yescas Nuestro alcalde Y versión live action De doctor Simi Sufre de protanopía O sea que no distingue bien el rojo Así que viendo por el comercio Y la economía local Se puso de acuerdo Con las autoridades Para que nos tiren paro Hombre Al barrio Carnal Iba oficial Trago 200 pesitos Iba para los tenis De su chamaco Iba para la casa Hombre Iba aquí vivo cerca A la vuelta Ya casi llegaba ¿Qué hubo? ¿Y quién podría resistirse A esos ojitos pispiretos Y a sus consultas de 50 pesos? Así que el gobierno del estado Torció la manita Y nos hizo el paro De dejarnos en color naranja Buena estrategia Para nuestra economía Pero no es algo definitivo Estamos en la cuerda floja Y si nos sigue valiendo madre Vamos a entrar en rojo Y nos vamos a poner como hermosillos Y como dicen Canaco y Canacintra La contención del coronavirus Está en respetar Las medidas de salubridad No en el cierre de negocios Vamos echándole ganas Nos falta un año nada más Si podemos Pero quienes si se le están viendo Rojo color de hormiga Son nuestros pescadores Del Golfo de Santa Clara Según un reportaje de tribuna El gobierno federal No muestra intenciones De resolver la crisis Que ya llevan años arrastrando Y ahora usan la pandemia Como excusa Para no darle solución Les están comprando Su producto más barato Y dice uno de los pescadores Que ya ni siquiera quieren salir a pescar Porque quedan tablas Casi sin ganancias Pero chequen esta burla El gobierno federal Les está mandando de compensación 7200 pesotes Anuales 600 pesitos Para sobrevivir todo el mes Y tú podrías pensar Vato pues a mí qué Yo ni pesco Yo no soy pescador Pero wey Imagínate Podrías vivir una vida Sin aguachile Imagínate un dominguito En tu cruda Y que no puedas Necerte un cevichito No vato Si aquí en el rancho Estamos hechos de arena y mar El sector pesquero es importante Ojalá el gobierno Deje de ser tan inepto En cosas tan importantes Y le puede echar la mano A nuestra gente Si se acuerdan Del Chilaquil Mi Chilaquil Pues volvió Desde octubre El Chilaquil En un berrinche Renunció al PT Para no seguir apoyando A Santos González Yescas Según dice Que porque le está dando trabajo A los panistas Que si según él Se queda con el 15% De las obras Que porque no escuchó Sus propuestas Que no quiso mover su trailer Cálmate, cálmate Que le pela todas las reatas Así dijo, así Si yo lo escuché Así dijo Así dijo Política Ya estamos en años electorales Y los de siempre Ya salieron a sumar su cabecita Y hablando del pan Pues el pan se suicidó Como ya sabemos Se hicieron dos grandes alianzas Para estas elecciones La de Pestena Y la del PRIANRID No nos sorprende Que los partidos Manden de la fregada Sus propios estatutos Y su historia Y sus principios Con tal de ganar el poder Lo que si nos sorprendió Es ver que Aún hay panistas Con convicción Todo el comité del pan De aquí en San Luis Renunció Los 13 Dicen no estar conformes Con la alianza Obvio Ni tampoco con la selección De candidatos Ya no se van a hacer Por votación interna Va a ser por dedazo Pues así como las elecciones pasadas Así que ahorita en este momento No hay comité Aquí en el pan de San Luis No hay Es fantasma we Se suicidó Y ahora Hay que ver Que onda con Paco Ochoa No nos vamos a hacer weyes Somos más inteligentes Que eso aquí en esta comunidad Todo el mundo sabe Que el tiro cantado Está entre Paco Ochoa Y Santos González Yescas Pero hagamos memoria vato En las elecciones pasadas El pan también mandó La fregada a sus estatutos Y escogieron por dedazo A quien iba a ser La cúpula de Enrique Reina Se encargó de imponer a Everardo Y le dieron un patadón En la cola a Paco Ochoa Y él se molestó por eso Pero ahora que tú eres el chilo ¿Resulta que ahora sí Te gustan los de dulce? Porque Paco Ochoa Ya dio a entender Con una de sus publicaciones Que él va a seguir Mira que bonitos Son los políticos ¿Verdad? Siempre muestran De qué están hechos Quienes también se fueron Son las plantitas Que estaban en el centro De la ciudad Porque se las robaron Wey No podemos ser menos corrientes ¿Quién chingado Se roba una planta? Las plantas se fueron Como las bolsas de plástico En la ciudad ¿Eh? ¿Ven cómo estoy conectando todo? Conecto los puntos La dirección de desarrollo urbano Y ecología Ya está checando Que en todas las tienditas No te anden dando Bolsas de plástico A no ser que sean recicladas O que sean biodegradables Esto porque ya entró en vigor Una muy buena ley Donde prohíben plásticos De un solo gusto Así que si no llegan A darte bolsita de plástico Para tu mandado En la tienda Ya sabes por qué Pero quien no pudo irse Fueron unos niños Al parecer guatemaltecos Que quedaron atrapados Entre el canal Y el cerco de pugas Para cruzar al otro lado Al parecer un pollero Hijo de la fregada Los dejó ahí Y se dio la puga Y finalmente Fueron atrapados por la migra Y hablando de la frontera Ya avisaron que va a seguir cerrada Hasta el 21 de febrero En marzo se va a cumplir Un año de que la cerraron A los turistas Y yo creo que va a seguir cerrada Hasta que nos podamos vacunar Y para eso todavía falta un año Así que aguante gente Y así chinga Reabilitan la 16 de septiembre Planean hacer un nuevo libramiento Para que no haya tanto tráfico En lobregón Pasará por la carretera de cuota Que va hacia el golfo Hasta el ejido Islita Este proyecto lo tenían contemplado Desde 2014 Y nos costará más de 500 millones de pesos Y ya es que sale a la calle Para decir a la gente Que no salga a la calle Porque Si O a la mierda Aquí te podrías estar anunciando Dame todo tu dinero ¿Y qué pedo con nuestro estado? En lobregón Estaban unas abuelitas Acá cotorreando Echándose un cafecito No, acá a gusto Y toma que las rafaguean Al parecer sobrevivieron Pero güey ¿Quién carajos Balea una casa de abuelita? ¿Qué se cree? ¿Socio de Bonfil? ¿O qué pedo? Ya güey, ya tranquilo Fue un chistecito, hombre Ya, ya se olvidó Ya, no hay de acuerdo Lo grave es que este tipo de situaciones Cada vez nos parece más normal Y el tipo que se encargaba De la seguridad en México Renunció Para poder lanzarse como candidato Para ser nuestro gobernador Alfonso Durazo va a ir por la gobernatura de Sonora Dejando tirado el cochinero de trabajo que hizo Competirá contra Gándara y Burs Sí, güey, pura gente humilde Y si el diablo quiere También contra Petra Santos Que está buscando la candidatura independiente Si el diablo quiere Pero eso es a futuro, vato Bueno, ya está pasando la violencia Porque pinche Durazo Pero es a futuro las candidaturas ¿Qué pedo con el presente? Con el presente tenemos una deuda En Sonora Según un reportaje de proyecto Hazme un hijo Puente Entre Claudia Pavlovich y Guillermo Padres Nos aumentaron la deuda un 108% Agregándole 15.152 millones de pesos Y sí, mi estimado amigo San Luisino Tú vas a terminar pagando esa deuda Ya lo dije antes Y lo vuelvo a repetir ¿Quiere alguien quitarle la tarjeta de crédito a mi gobernadora? Por favor Y en medio de esta crisis por la pandemia Y con toda esta deuda ¿Ven cómo estoy conectando todo? En diciembre Nuestros hermosos diputados locales Pobrecitos Ellos con su autoridad republicana Recibieron un ingreso de más de 341 mil pesos Más de 90 mil pesos en dieta Más de 180 mil pesos por 40 días de aguinaldo Más de 34 mil pesos por la prima vacacional Y otros 34 mil pesos por el bono de fin de año Sí, porque pues digo, si no, no les alcanza Ahora Si ves publicidad en las redes sociales de ese diputado Porque se quiere reelegir Pues ya sabes que tú estás pagando esa publicidad Y ya sabes por qué se quiere reelegir Ey, pero no todo son malas noticias Vamos a acabar con buenas noticias Para tener una sonrisita al final Omapas está dando descuento Si estás al corriente y quieres adelantar 6 meses Llegaron 785 vacunas a nuestra ciudad Y ya se está vacunando a nuestro personal de salud Eso es bueno Desarrollo social se ha mantenido Dándole despensas a personas en situación vulnerable Lástima que también lo usan como propaganda política Pero es bueno La policía y el DIF rescataron a un viejito Que andaba vagando solo por la calle Y hablando del DIF Oh, lo volví a hacer Morena le donó 100 mil pesos al DIF municipal Ante esto, el PRI dijo O sea, güey, no es de pedo Le voy a dar 100 mil pesos a esos gatos Y el comité del PRD respondió ¿Ustedes tienen 100 mil pesos? Y el comité del PAN replicó ¿Ustedes tienen comité? Finchipan Era obvio, era cuestión de ti Y ahora vamos con el clima Chingue frío, calor frío otra vez Gracias Este video seminal se alargó bastante Y como que hubo poquita paja Pero aguante Pues es porque es el primer video Tengan tantita paciencia Esto va a ir mejorando Los siguientes noticieros seminales Van a ser mucho más cortos Y más creativos Así que si te gustó Ya sabes Y si das like Si comentas Si lo compartes Siempre se agradecen Ya estamos alcanzando la luz Al final del túnel Ya se están vacunando Nuestro personal de salud Y estamos saliendo adelante Pero eso no acaba ¿Ok? Cuídense Usen cubrebocas Sana instancia No se confíen Para poder vernos la semana que viene Y no hagan estupideces O saldrán en este noticiero Aquí debería poner un ending No se me ocurre nada Así que vamos a ponerlo así Bye bye